Ahora tengo que esforzarme mucho por pronunciar bien para que me entendáis, porque vengo de Mordor de Murcia y si no, pues es verdad que nos comemos las letras de las palabras. Yo tenía un amigo que siempre me decía, no sé cómo podéis pronunciar estadística sin ni una S, si es muy difícil, y me decía, ¿estadística? Sí, ¿cómo? Bueno, muchas gracias a todos por venir, no soy Laura Baena, me hubiera encantado cruzármela aquí y hablar con ella, pero soy también mala madre, espíritu de corazón, y bueno, voy a hablar de social media, yo tengo una agencia de marketing online, desde hace, este año cumplimos nueve años, y desde las redes sociales, desde que nos conocemos en Twitter, desde hace once, bueno, pues en el mundillo estoy, aunque no sea experta, vengo aquí a contar un poco la evolución y el escenario que tenemos ahora en social media, esto es un poco aplicable a todo, a las marcas y a la marca personal. Si piensas que eres demasiado pequeño, como para marcar la diferencia, es que no has dormido nunca con una abeja en la habitación. Este es el típico proverbio africano, con un mosquito, que yo ponía en mis presentaciones antes, ahora no, entonces esto era como una analogía de las redes sociales, de que aunque seas pequeño en las redes sociales, tal, no, era como el típico proverbio que significaba la esencia de las redes sociales, y lo ponía yo al principio de todas mis presentaciones con mis clientes y tal, bueno, pues esto, a ver si me pasa, es mentira, ya, es mentira, ya no es así. ¿Por qué? Porque el social media, lo que antes llamábamos las redes sociales, el marketing digital, que todo era nuevo, allá por hace 10 años, grandes y pequeños, éramos todos iguales, teníamos todos la misma posibilidad de llegar a cualquier persona, cualquier marca pequeña que se lo estuviera currando, tenía la posibilidad de soplarle ahí en el pescuezo a las marcas grandes, pues se hablaba incluso, hace años se hablaba de la democratización de la publicidad, y eso lo habló ayer José Luis Moro, ¿verdad?, de que hace ya unos años de que ya las grandes producciones ya se han dejado, estamos todos iguales en las redes, tenemos los mismos canales, ya no, antes uno aspiraba a una campaña grande en televisión, ahora pues oye, con unos vídeos bien producidos a través de redes sociales, a través de YouTube, puedes llegar a tu público, tal, esto, incluso, esta es una slide que ponía yo en las presentaciones, el contenido es el rey, el contenido, tenemos que tener contenido, contenido, bueno, eso estaba como súper de moda, esto es una pastelería de Alicante que era un caso de éxito, que tenía el me gusta ahí en su fachada, las manolitas, las manolitas era el no va más en redes sociales, porque hacía unos contenidos cojonudos a diario de todos sus pasteles, de todos los cupcakes cuando se pusieron de moda, estábamos ahí todos, ya te digo, soplándome la oreja a las grandes empresas, haciéndolo bien, teniendo, o sea, aprendiendo de manera muy autodidacta, porque las redes sociales ha sido de pelearte mucho con ellas, e incluso me encantaba esta slide que era del libro blanco del Community Manager, de una agencia que ahora ni siquiera se llama así, que era una slide que decía dos pilares para hacer crecer tu comunidad, para hacer crecer tu comunidad, dinamizar, vertebrar, conservar, tal, me encantaba desgranar esto para hablar del Community Manager, de las labores del Community Manager, pero eso ahora lo queremos tocar ahí con la punta de las manos, pero ha desaparecido, la realidad, es que para venir aquí y para validar lo que os estoy contando, aunque yo lo valido día a día con mis clientes, lo único que he tenido que hacer ha sido darme un pequeño paseo por algunas de las grandes marcas en redes sociales, las grandes marcas, o sea, las pymes como yo, los que vemos como el cliente deseado, ¿qué hacen ahora en redes sociales? ¿Qué hacen? Pues voy a poner varios ejemplos, por ejemplo, esto es una actualización de Facebook, de una marca muy conocida que tiene 12 me gustas, igual que mis clientes pymes, que no los venidios. Coca-Cola, ¿qué es Coca-Cola? Coca-Cola no me costó nada encontrar una publicación con dos me gustas, de antes de ayer. Esto en mi época, o sea, esto era, bueno, en mi época, hace cinco años, ¿vale? Cuatro años. Otra de Coca-Cola más molona. Ocho me gustas y encima riéndose. Por si queréis cambiar de sector, Benefit, que tiene dos millones de fans en España, tenía una publicación del 31 de marzo con ocho me gustas y riéndose. Y esta de Burger King, 31 me gustas y 12 compartidos del Día de la Mujer y tal, o sea, no hace falta pasearse mucho por redes sociales para ver que ahora estamos todos igual, pero por abajo. Lo que pasa es que las grandes compañías tienen más pasta para invertir, pero ahora mismo, aunque tu contenido sea muy bueno, el alcance está dramáticamente sesgado. Esto es una imagen que yo ponía antes mucho a mis clientes para enseñarles que era el 1.0, el 2.0. El 1.0 era esto, un canal donde se emitía en una única señal. No se recogía feedback o retroalimentación. Se hablaba de la televisión o la radio, las vallas publicitarias, la prensa, se hablaba el anunciante hacia el público general y afinando los medios, acertaban o no. Ahora en las redes sociales estamos todos ahí un poco como abejas locas, intentando llegar a nuestro público a base de pasta, a base de impulsar contenidos, que los podemos currar más o menos, pero sabemos que si impulsamos contenido va a llegar. Antes sabíamos que con un contenido muy currado, igual y tal, si lo trabajábamos, trabajábamos las redes sociales, vertebrábamos nuestra comunidad, éramos capaces de llegar a mucha gente. Ahora no, ahora estamos todos iguales, todos los colores. Aquí somos todos los grandes, los pequeños. Estamos como en la slide que he dicho antes, está democratizado, pero por abajo. ¿Y cómo vamos haciendo ahora las empresas grandes, pequeñas, medianas con redes sociales? Pues es un poco prueba y error. Suerte. Está feo que yo lo diga que me dedico a esto. No es suerte, lógicamente. Probamos. Si funciona, seguimos trabajando en ese hilo. Pero sí que estoy muy cansada de leer posts y entrevistas a profesionales que dicen, bueno, es que el engagement es fácil si encuentras como con tu contenido. No. Esto es prueba y error para todos. Y que pongas el vídeo en el minuto tal no te va a dar más visualizaciones porque lo hemos probado muchas veces. Y si hablas con la gente de Facebook 100 veces y te dan las recomendaciones de su libro de instrucciones, tampoco te va a funcionar. Aunque tengas el mejor contenido del mundo. Bueno, puede que sí que te funcione. Tampoco vengo yo aquí a decir verdades absolutas. Pero sí que mucho de nuestro trabajo que antes era elaborar buen contenido basado en el producto, en estrategias del marketing mix típico, ahora se ha convertido en una pequeña ruleta rusa donde vamos viendo qué funciona mejor, a qué clientes según el público que ha adquirido, que tiene adquirido a lo largo de los años. Yo he tenido clientes, tengo clientes, bueno, he pasado por todas las fases, tener clientes que hemos gastado una pasta, una inversión en acumular fans, fans afines, seguidores, 300.000, 400.000 para que ahora poner una actualización y que llegue a 1.000. O sea, a un 1 por 1.000 del público objetivo que yo he pagado para tenerlo, para conseguir los seguidores. Igual otros que tienen menos seguidores, a lo mejor 30.000, 40.000, 20.000. Igual a veces, tu publicación ha llegado a mí, al alcance, joder, no entiendo. Es un lanzamiento, es una novedad. Las reglas del juego, tal y como las conocía yo, al menos en mi opinión, han cambiado. Y ahora tenemos que esforzarnos mucho por ir probando diferentes tácticas englobadas debajo de la estrategia general del cliente y nos sentimos un poco como a veces como que estamos en el casino. ¿Qué es el engagement? Ya he hablado de alcance. El alcance ahora mismo no existe. Como no te va a ver nadie, es difícil que te hable. Bueno, pues me encanta definir el engagement con esta definición de Tristan y lo seguí, que es la capacidad que tienen las empresas de generar una relación con la audiencia, que cree un compromiso, que la marca termine llevando al usuario a la compra del producto. Bueno, ya, la compra es maravilloso. Siempre hemos hablado mejor de prescriptor que de cliente, porque a veces el cliente lo lleva a la compra y no va a hablar más de ti, y el prescriptor sí. ¿Y qué pasa con el engagement? Como os acabo de decir, que si no te ve nadie, ¿quién te va a hablar y quién te va a comprar? Si el alcance está totalmente mermado, supeditado totalmente a los medios económicos, nos encontramos en el día a día que estamos gastando energías que el cliente está pagando por nuestro tiempo para que nosotros elaboremos contenidos y estrategias de mucho valor para que finalmente esto sea un auténtico desierto, que nos encontramos en el día a día con que no nos ve nadie. Por lo tanto, el engagement, ¿qué es el engagement? Es muy bonito que la gente se enganche contigo. La realidad es que el Facebook está lleno de grillos. Seguro que lo habéis... Bueno, no sé si lo habéis notado, lo podéis decir, pero sin pasta, Facebook se ha convertido en un marketplace y aquí, pues, oye, las gentes de Facebook lo han hecho muy bien, nos han dejado usarlo muchos años gratis y a partir de hace cuatro años y medio fue cuando cortaron el grifo y dijeron, vale, ahora ya te he dejado construir tu comunidad, eras muy feliz, tenías un montón de seguidores que interactuaban contigo, pero a partir de ahora, si quieres que te vean, tienes que pagar. Esta es la realidad. O sea, no es la realidad de Twitter, como sabéis, pero en Twitter no se vende un cagado. Se habla mucho, se habla, 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 pero venderse, convertir, se convierte muy poco. Y Facebook, que encima también nos ha engañado con el Instagram, nos ha enganchado a todos con Instagram, pues, decide que te va a enseñar lo que él quiera y ahí que te va a meter... Que lo que tiene Facebook es un marketplace, ¿vale? Que tú compras clientes, como los pasillos de los supermercados donde compras trozos de estantería. Esto, ¿cómo lo solucionamos? Porque yo no voy a cerrar el chiringuito, le voy a decir a los clientes. O pagas en Facebook o nada, ¿no? Pues no, en muchas ocasiones es dramático que las agencias hemos tenido que evolucionar, reconvertirnos, adaptarnos al entorno, a lo que se le antoja aquí al hombre, al que tiene una hija, se pone de buen humor, hay más en game, que tiene dos, va a donar no sé cuánto dinero, tal cual, y todos ahí aplaudiendo a Mark, tal. Lo cierto, la verdad es que mucha gente dependemos de Facebook, porque Facebook es la mayor red social que hay en España, y por si fuera poco, ya le vienen comiendo los talones con la gente joven Instagram. Estamos un poco a merced de ellos y la única manera de tratar, de adaptarnos a este cambio, es con trabajo. Como he señalado antes con la slide de los dados, pues es prueba y error, pero claro, prueba y error que detrás hay muchísimo trabajo. El social media para nosotros ha pasado a ser una pieza más del puzzle de la estrategia del cliente y hemos tenido que llegar a reuniones con clientes a decirles yo te vendo social media, pero nosotros no podemos ser una cosa apartada de tu día a día, de tu cliente, del foco de tu cliente, de tu atención al cliente, etc. Nosotros tenemos que estar ahora o ser una pieza más del engranaje. Antes, pues eso, con un buen feed de agencia y con un poquito de creatividad, es que lo petabas. Ahora, para nada. Ahora tenemos que estar súper integrados dentro de los objetivos de marketing de la empresa. Simplemente somos una pieza más. Una pieza más dentro del engranaje de la estrategia general. Y también nos ha costado, pues a los que estábamos especializados en marketing digital, en abrir mucho la mirada e integrarnos con el marketing tradicional que sigue ahí y con la administración de la empresa, del día a día, de la gerencia y tal, y participar. Antes nos ha tocado integrarnos. Integrarnos y que el community manager, que antes hacía su vida, el community manager, ahora es el perrete ahí en medio que está metido ahí sin que lo vea nadie, pero está. Somos una pieza que tenemos que estar integrados en la estrategia general de la empresa. Y esto, claro, también yo vengo de Murcia, ahí somos turicos, pero claro, dile tú a un gerente que vende puertas o que vende brócoli que con el social media va a vender más. Pues no, no podemos decir eso. Decimos, vamos a integrarnos en tu organización para ver qué puntos fuertes tienes y cómo vamos a hablar y vamos a integrar la estrategia y dices, que te va a venir tú aquí, tú déjame que ya te mandaré yo de vez en cuando foticos ahí de la huerta, de vez en cuando cuando me paseo ahí que se vea muchas tierras ahí de brócoli y tal. Real. O sea, la mayoría son escépticos de que tú te metas en su casa, ¿no? Otro caso así muy típico, las empresas familiares que también se dan mucho en provincias, como dicen los de Madrid, mete tú ahí en su casa, si es que esto lo lleva mi hijo, esto lo lleva mi sobrino, ahora es que tengo un hijo nuevo, que ya tiene ya los 22 años y ya quiere una reunión con vosotros para ver qué estáis haciendo en Instagram. Pues estamos haciendo lo que está viendo el muchacho, ¿no? Entonces me siento con el muchacho y me dice, ¿por qué seguís a gente? Porque vamos a seguir a gente, somos una marca, queremos ser una referencia, si no hacemos follow back, que es como uno de los primeros contactos que tenemos para decirle a la gente hola, estoy aquí, y dice, que a mí no me mola que a mí nadie me vea. Digo, pero tú tienes la cuenta privada, sí, entonces, ¿qué más te da? Que le da a seguir, no lo sigas. Y dice, ya, pero, oye, si yo un día, yo tengo motos, pues, etiqueto a la marca de las motos, pero, estoy tomándome cubata, yo no quiero que me vean, o sea, y tú te quedas ahí con cara de póker y no sabes qué contestarle, mira, es que estamos tratando de llevar a cabo una estrategia de contenido integrada dentro de los valores de la empresa. Nos tenemos que integrar, y esto para mí es lo que más cuesta, que las empresas, que las grandes, pequeñas, medianas empresas, los autónomos, entiendan que tienen que integrar el social media, el marketing digital, como una pata más del marketing, y que todos tenemos que remar en el mismo sentido en la consecución de los objetivos. Las empresas tienen que poner más el foco, porque el foco, hasta hace muy poco, bueno, yo hablo también de mi experiencia, pero esto es muy amplio, el foco está puesto en la venta, pero a través de las redes sociales, el público objetivo, el consumidor, es capaz de llegar a más aspectos de la empresa, no solamente al producto final, que recoge en el punto de venta, o que le llega a su casa en el paquete, o en el servicio que está pagando. Entonces la empresa tiene que poner el foco en el valor, el valor que transmite. A menudo nos enfrentamos a muchos clientes que su valor es el precio, que te venden una gafa de sol barata en el 2x1, que te llevan cansando el alma con el remarketing ya un mes, que al final picas, pero ¿tú qué sabes de esa empresa más? ¿Sabes algo más que te convenza para comprarte esa gafa sino otra? ¿Hay algún acicate más allá del precio? Entonces el foco que estaba muy puesto en la venta, esa es la parte que a nosotros más nos está costando de incluir el social media. ¿En dónde ponemos el foco? El foco lo tenemos que echar muy para atrás y tenemos que apuntar a muchos sitios a la vez. De nuevo, más trabajo. Mucha gente se piensa que esto es darle a un botón mágico. Me encanta cuando doy una charla y luego me critican. Dicen, ¿qué pensábamos que ibas a dar trucos? ¿Trucos de qué? ¿De magia? ¿Trucos de que se te promocione sola la publicación? ¿O de hackear ahí el Facebook? ¿Trucos de qué? Esto es trabajo, mucho trabajo. Y en general a la gente no le gusta oírlo. Es que esto son horas de dedicación mía, de mi equipo, que tienes que pagar. Y en las charlas a veces nos pasa eso y lo hemos hablado antes alguna vez con los conferenciantes, que defrauda que alguien venga y dice, es que hay que trabajar, hay que trabajar el contenido, hay que trabajar la empresa y a veces hay que mover los cimientos de la empresa hasta sacar qué es lo bueno, que no sé por qué no se cuenta. Hay que canalizar. Como os he dicho, hay empresas familiares de la huerta de verócoli, lo que quieras, que son oro, oro molío, como se dice en Murcia, de la cantidad de cosas buenas que tienen para contar y de las cosas buenas que hacen. Pero canalizar todo eso en una estrategia de contenido es difícil. Por el carisma de la empresa en muchas ocasiones, por su personalidad porque esto siempre lo hemos hecho así, ¿para qué lo vamos a contar? O porque la RSC esto se queda en la casa o si hacemos una donación anónima y entonces canalizar toda esa información para ir dándole paso a categorías de contenido que ir dándole forma, ir soltándola en redes sociales, no a todo el mundo le gusta. Yo siempre digo, una de las partes más duras es integrarte en la empresa para que lo entiendas y la segunda parte es cómo canalizar todo eso para ir contándolo. Incorporándose en Social Media a la globalidad de la marca. Y es una alegría muy grande ver que después de cinco años para algunos clientes, ya estamos totalmente integrados. Y te lo dicen, oye, esto, antes de hacerlo tenemos que preparar bien las redes. Claro. Después de ver que lo que estás haciendo funciona y después de canalizar todo lo que tienes de años de experiencia, de empresa familiar, de fuimos los primeros que hicimos esto, hemos plantado cinco bosques, bla, bla, todas esas cosas, después de ir dándole salida, es cuando muchos clientes entienden que eso tiene que estar presente en la empresa y no porque él se ponga al Instagram y de vez en cuando suba cosas. No, porque tiene que formar parte de una globalidad. ¿Qué nos va a dar el engagement? Ahora. El alcance nos lo va a dar la pasta. ¿Vale? Pero una vez que tengamos unos eurillos para echarle a la máquina, ¿qué es lo que nos va a dar el engagement? Porque los juegos de curiosidades, los vídeos graciosillos, te pueden dar la risa momentánea, ¿no? El pasarlo bien en un momento, un buen recuerdo, un recuerdo positivo, el humor lo usamos mogollón porque el humor engancha, las frases motivadoras, todas esas cosas. Pero, ¿qué es lo que nos va a dar más engagement? Por lo menos, yo siento repetirme que hablo desde mi experiencia personal, que no es la verdad absoluta. ¿Qué es lo que nos va a dar más engagement? Pues nos va a dar engagement que la empresa empiece a transmitir a través de ese trabajo y esa integración y ese tener en mente la globalidad de las redes sociales dentro de la empresa, cambios. Cambios como que sean marcas responsables. Muchas marcas ya lo son, pero no lo cuentan o no saben en qué punto se han convertido en responsables. Oye, pues, que nosotros reciclamos todo. Nosotros hace ya muchos años que compramos esto y esto luego va para compostaje. Hace muchos años que invertimos en una empresa para optimizar el proceso de envasado, del envase. Tenemos una propuesta para tal año eliminar restos en nuestra empresa, una empresa sostenible, tenemos placas solares. Esto me lo encuentro mogollón en el día a día. No se cuenta. Porque, por otro lado, a nivel gubernamental también se lleva muchos años insistiendo en las normas de calidad, etcétera, y muchas empresas lo cumplen y no lo venden. ¿Cómo voy a sacar yo el contenido de adelante? Voy a intentar enganchar, tener engagement con la gente si no cuento que eres una marca responsable. Y las que no son marcas responsables que empiecen a pensar ya. Porque dentro de unos años, bueno, ya hay mucho consumidor responsable, se tiene en cuenta la responsabilidad de las marcas a la hora de cantarnos por una marca u otra o al menos de que una marca u otra no se importe más. Las marcas tienen que ser transparentes. Tampoco cuento nada nuevo. Si digo que ahora mismo en Internet se pregunta todo y un montón de personas en el día a día, aunque yo no lleve directamente las redes sociales de los clientes, estoy mirando y es que nos preguntan hasta las bragas del panadero que les sirve el pan. O sea, la gente, si no eres transparente, lo vas a hacer porque te van a preguntar por todo, por la procedencia. Tengo un cliente con una cadena de panaderías artesanas y productor que es que el nivel de exigencia de los productos de la alimentación es altísimo y ya no solamente el nivel de exigencia de la transparencia, de la trazabilidad de la manufactura, sino de muchos otros aspectos de la empresa que antes eran irrelevantes y empiezan a ser relevantes. En Murcia tenemos un agente en Twitter que donde no hay tiendas accesibles lo denuncian, seguro que en muchas ciudades también y te apuntan con el dedo señor fulanito ¿cuándo va a poner usted una rampa? Que en su local de no sé dónde no sé qué no tal. Hay otra empresa, hay otro Twitter de gente, oye, muy bien, muy maja, que dice hemos estado en su tienda y tiene cinco elementos que contaminan que podría prescindir. O sea, la transparencia nos va a llegar impuesta y la gente a la que no se le contestan esas cosas desconfía y desconfiar de una marca que se lo está currando y que tiene ya 500 nóminas, 600 empleados, es jugar con fuego, es peligroso. Las marcas deben de ser transparentes y que la transparencia sea uno de sus valores y si no lo son ya lo van a ser. Otro tipo de valores, ayer hablaba con Ezequiel, uno de los ponentes que va a hablar de marca personal, de los valores. La gente que no tiene valores no busca valores, valores, pero un centro muy grande de la población tiene valores que transmitir a sus hijos y con qué cara le dices tú a tus hijos que hay que consumir de manera responsable si cuando te empiezas a informar de los valores de la marca a la que consumes día a día y no los cumples. La mayoría tienen valores, muchos valores, éticos, honestidad, que tienen de alguna manera difícil, hay que canalizarlos y hay que darle salida a través de los contenidos en redes sociales para generar engagement. Las marcas tienen que conciliar. Nadie quiere consumir algo en el que luego conozca a alguien que es que no ha podido cogerse la baja materna. Esta foto es real, soy yo trabajando en la oficina dándole el biberón a mi hijo cuando me incorpore. La conciliación, o sea, parece a veces que está con Laura de malas madres, está en la boca de todos, pero las empresas con sus empleados pueden conciliar y esto se transmite de alguna manera o se está contando que fulanita tenía un hijo y le hacemos un regalo pero vuelve pronto. Las empresas, todo eso, como he comentado, tienen que saber contarlo, el famoso storytelling, no voy a descubrir nada a nadie, pero difícilmente vamos a poder contar historias si no tenemos las historias, pero a veces mucha historia también cansa y a muchas empresas con las que trabajo yo que han estado ahí obsesionados, que han hecho un curso online de storytelling, están obsesionados con la historia y inventarnos aquí un personaje y tal y yo digo, si es que el storytelling está muy bien pero para contarlo tienes que hacerlo. Parece un perogrullo, vamos a contar esta historia pero tú lo estás haciendo, o sea, es real, está firmado este acuerdo, no, pero nos encontramos este hombre y yo porque nos quedamos tirados en un sitio y a partir de ahí estamos trabajando pero tenéis ya un acuerdo de socios, hay que contarlo pero también hay que hacerlo y a veces las tendencias nos vienen así a todos grandes y se nos llena la cabeza de ideas pero a veces empezar por lo que tenemos dentro es de las cosas más importantes. Las empresas lo tienen que analizar todo, esto es otra cosa, yo tengo un cliente que sabe cuando ha tenido éxito una campaña porque los que han comprado ya los tiene controlados pero vamos a ver tengo que poner un código de conversión tengo que traquear la web para ver si lo que estamos haciendo está teniendo resultados yo ya lo sé porque controlo las ventas no os imagináis el mundo de la analítica lo apasionante que es y bueno ayer habló también aquí la chica de Big Data de todo lo que podemos sacar si tenemos un buen análisis también del proceso del consumidor del funnel de los flujos de conversión etcétera las empresas tienen que adaptarse también a esto y no solamente la medición o el análisis online también es la medición y el análisis del ticket medio de sus TPV y si llegamos ya a las grandes a las grandes cadenas de retail pues poder medir también el recorrido que hacen las personas y todo si no es muy complicado poder tomar decisiones en base a que lo de tirar los dados está muy bien probar oye esto me ha funcionado hacer un vídeo de estas características me ha funcionado contar esto me ha funcionado en redes pero luego si no lo analizo y veo bien que es lo que me está funcionando o no difícilmente voy a poder sacar partido lo voy a poder repetir y lo de trabajar un poco así al aire como que no las empresas tienen que vender está muy bien que tú tengas un proyecto esto pasa mucho con las startups pero estás convirtiendo cuántas licencias has vendido cuánta gente ha comprado ya tu producto o si tu objetivo vale no es la venta pero han probado han probado ya tu producto X persona primero vamos a ser realistas y si estás vendiendo vamos a contarlo también si no por si no lo cuentas te estás quedando a media parece que eres un que estás vendiendo humo las empresas tienen que crecer con responsabilidad también nos ha pasado en muchas ocasiones como una empresa se va haciendo grande se va haciendo grande y tampoco lo está sabiendo contar con la magnitud que merece sin darse autobombo porque hay una delgada línea roja que se paga la promoción del autobombo no puede estar uno hablando todo el rato de sí mismo y ya termino que me sobra incluso tiempo lo que creo importante es que todas estas empresas y todo esto este rollo que os he soltado tiene que convivir grandes pequeños medianos tienen que convivir y ser sostenibles no todas las empresas su objetivo es el beneficio elevado cada año exponencial muchas sí pero no todas algunas su objetivo es la sostenibilidad pagar a su gente pagar sus pagar sus facturas y mantenerse y eso es perfectamente compatible y puede convivir los grandes con los pequeños las pequeñas agencias podemos estar con los grandes las grandes agencias pueden estar con los pequeños porque en cierta manera social media nos ha igualado un poco a todos y el trabajo no tiene no tiene tamaños y nada con esto a cabo muchas gracias aplausos Gracias.